Es nuestra responsabilidad, cuida de los que quieres y quédate en casa. Gracias, gracias a tantas personas que con su trabajo, esfuerzo, compromiso y profesionalidad hacen que nuestro día a día sea mejor. Ellos hacen su parte, nosotros la nuestra, quedándonos en casa y atendiendo las recomendaciones de las autoridades. Y qué mejor forma de dar las gracias a todas esas personas que con estos aplausos. Gracias. 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 Gracias.